Colombianita Yo te miré y de ti me enamoré Recuerdo tus ojos verdes como el mar Recuerdo tu cara bonita, linda, angelical Recuerdo tu pelo, la, 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 la Y tus labios rojos quisiera besar Vaya Así Colombianita Yo te miré Y de ti me enamoré Colombianita Yo te miré Y de ti me enamoré Recuerdo tus ojos verdes como el mar Recuerdo tu cara bonita, linda, angelical Recuerdo tu pelo, la, 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 la Y tus labios rojos quisiera besar Vaya Colombianita Viendo tu cuerpo tan lindo Colombianita Y tu cara angelical Colombianita A ti linda, colombiana en plata Colombianita Yo te traigo este cantar Colombianita Vaya Vaya No me cojo Cuatro cosas hay en la vida de carita Colombiana Que uno debe de tener Colombiana Salud, 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 dinero y amor Colombiana Y suerte con la mujer Colombiana ¡Colombiana! Así, mami ¡Colombiana! 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 ¡Colombiana!